¡Suscríbete al canal! Con nosotros el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues un saludo a todos los que nos estén viendo independientemente de la hora y agradecido que me hayan invitado para poder estar aquí. Bueno, ¿cómo van las cosas por Granadilla? Porque han sido cuatro años de trabajo intenso. Bueno, pues seguimos avanzando, que es lo que nosotros queremos y hacemos trasladar a la población, porque han sido años muy difíciles. Nosotros hemos tenido dos años de pandemia, de crisis sanitaria muy complicados en los que la administración local, es decir, los ayuntamientos, éramos quienes teníamos que poner prácticamente todo para poder subsistir. Ya no solo lo que fueron las propias labores, bueno, pues de ayuda a la población. Fuimos el primer ayuntamiento, el de Granadilla de Abona, que suspendió todas las fiestas, las canceló, y trasladamos ese dinero a servicios sociales, haciendo las modificaciones necesarias. No podemos olvidar que pusimos un millón de euros para la compra de alimentos en Granadilla, que se dice fácil, ese millón de euros, tras la suspensión de todas las actividades. Creamos un albergue, incluso municipal, para poder alojar a aquellas personas que no tenían techo y que venían semanas y meses muy complicados, poniendo todos los medios necesarios, incluso ayudando también al sector empresarial, a los autónomos, al sector del taxi. Hemos dado hasta dos ayudas de ellas y tenemos incluso la tercera marcha, es decir, tres ayudas, hasta que lo que va a suponer, pues casi más de 3.000 euros que pueden haber recibido los autónomos de Granadilla de Abona, aquellas empresas que están afincadas en nuestro municipio y que han tenido pérdidas y dificultades. Alcalde, un municipio en continuo movimiento, y yo que lo he vivido, porque he ido contigo a todas esas obras, ha faltado, o sea, Granadilla ha estado en movimiento en estos cuatro años. Sí, muchos, o algunos, como siempre, no en Granadilla, sino en cualquier otro municipio, dicen, como llegan las elecciones, ahora están arreglando las calles. Pero un clásico, es una frase clásica. Bueno, sí, igual que la Navidad, pues llega el almendro, ¿no? Pues en este caso, lo podemos demostrar aquí en Granadilla de Abona, no hemos parado, no hemos parado desde el primer día, incluso ya no solo en este mandato, sino en el anterior, cuando entraba como alcalde, que nos visitaba y veía cómo estábamos mejorando las calles, cómo estábamos haciendo nuevos espacios públicos, cómo se creaban nuevas zonas de esparcimiento, los parques infantiles. Evidentemente, algunas se están haciendo ahora mismo, podría decir, en estos días se está mejorando la calle Virgen del Pino, en Charco del Pino, que era una muy necesaria. Sí, pero son trámites que se habían iniciado antes. Claro. Pero, por favor, da la casualidad que ahora es cuando se termina. Pongo el ejemplo de El Médano. En El Médano, se podrán imaginar las dificultades que tenemos, tanto con servidumbres aeronáuticas, tenemos el aeropuerto muy cercano, tenemos costas, evidentemente, Consejo Insular de Aguas, carreteras del Cabildo. Pues en El Médano, ahora mismo, se van a invertir aproximadamente 2 millones de euros de forma directa y con fondos municipales, aparte de las obras de saneamiento. Bueno, en este caso, ya están adjudicadas estas obras. Muchos podrán pensar, ¿y llegan porque llegan a las elecciones? No, es que para conseguir los permisos, las autorizaciones, ponerlos en los presupuestos municipales, tener los proyectos, evidentemente, y sacarlo a licitar, que no tengas complicaciones, Bueno, pues en El Médano, a día de hoy, tenemos ese millón de euros para 17 calles, con cuatro de ellas adoquinadas. Tenemos también el abastecimiento de agua, toda la renovación de esas tuberías. Eso que estamos viendo, alcalde, es listado de calles. Sí, concretamente estas son las El Médano. Estamos hablando de Villa Lorotava, Carmen Nóbrega, Cayel Confital, Francisco Ruiz, que van a ser peatonales. Eso les va a dar una vida tremenda. Además, nosotros tenemos ya una nueva ordenanza que para la zona costera, todos los nuevos establecimientos que se abran, tienen que tener los toldos blancos y azules. Me parece una idea formidable. De madera. En esta primera etapa, no vamos a obligar, evidentemente, a aquellos que ya lo tengan, porque es un gasto innecesario. Luego el ayuntamiento sacará subvenciones para que puedan cambiarlos y tendremos una zona. O sea, van a tener ayuda. Sí. La idea nuestra es que, ahora mismo, todos los nuevos ya vayan adaptándose a esa nueva ordenanza que tenemos. Sin publicidad, las mesas, las sillas, como decíamos, de madera, con esos toldos blancos y azules en la zona costera y ya las próximas etapas lo que vamos a hacer es faseadamente, damos subvenciones y apoyo a aquellos establecimientos que lleven bastante tiempo para cambiarlo, incluso en la zona delantera de lo que es el muelle, los abrigos, también para restaurar las fachadas. Es decir, que nos quedará un municipio y sobre todo una zona costera bastante pujante y bonita. Puede ser un modelo tipo lanzalote, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, es que realmente... Es que hay cada atentado ecológico por ahí que no vea. Bueno, nosotros tenemos... Yo creo que cada vez vamos a mejor. Si echamos la vista atrás hace décadas, nos encontramos con... Bueno, todavía hoy en día lo podemos ver, pero de forma mucho más difuminada. Auténticas barbaridades. ¿Cómo se iba un barranco a tirar un vehículo? Sí, sí, sí. ¿Cómo construían una casa y los escómodos... ...los tiraban en el monte? Bueno, pues una de las cosas que necesitamos en Granadilla, un punto limpio que tiene que hacer el cabrón de un celular de Tenerife y que no ha realizado durante todo este tiempo que lo vamos a tener en el polígono industrial, que ya tenemos incluso la parcela y que deseamos que sea una realidad en el próximo mandato. Y en el Médano, como decíamos, bueno, pues otra de las acciones que vamos a realizar es el paseo de madera que nos ha costado. Es decir, el Cabildo no ha terminado la redacción del proyecto que tenía que hacer y se había comprometido. Ni siquiera, si no hay proyecto, pues evidentemente tampoco íbamos a tener la licitación y el comienzo de las obras y nosotros con fondos municipales, medio millón de euros que estarán destinados a este paseo que, como decíamos, ya se ha iniciado el procedimiento de licitación y ya está en la adjudicación y que comenzará próximamente. Y además faseado para que no perjudique en verano a los establecimientos, es decir, que será por tramo. ¿Te veo un poco resentido con el Cabildo de Tenerife? No, no. Yo por mi parte del que nada se espera no te desilusiona. Pero el problema es que no me ha fallado a mí, no ha fallado a José Domingo, ha fallado al municipio de Granada y Abona. Claro, pero a lo mejor después los vecinos le echan la culpa al ayuntamiento y hay competencias que no son del ayuntamiento, como carreteras, por ejemplo. Carreteras, las carreteras insulares corresponden al Cabildo. En el municipio de Granada y Abona lo que se ha invertido por parte del Cabildo es porque ya estaba planificado la etapa de coalición canaria. 20 millones de euros fueron, ¿no? Bueno, estamos hablando de Rotonda del Médano, el enlace con el gobierno de Carlos Alonso que estaba el proyecto y la licitación. La carretera 555 que es la que une la TF 555, la que une Chimiche con Las Vegas, también estaba el proyecto anterior y la licitación. El enlace al circuito de alta velocidad, el tramo norte que también estaba en la etapa de coalición canaria y realmente nuevo, nada. ¿Cuántas veces ha venido el... Creo que esto es que lo pregunté, no sé si me dio un déjà vu ahora. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces ha venido? Esto lo hemos vivido. Esto lo hemos vivido. ¿Cuántas veces ha venido? Posiblemente me lo hayas preguntado más que las visitas del presidente del Cabildo. ¿Cuántas veces ha venido entonces? Una. Yo recuerdo cuando estuvo el rey, ahora cuando la inauguración... ¿Y por qué vino el rey? Sí. A mí me cortaron la foto, eso también lo dije, ¿no? Como me pusieron a un lado, esto que ahora vemos que está de moda... Y bajito no eres, ¿eh? No. Un 88. Y a lo mejor con esos zapatos igual estaba llegando ya el 1,90. Pero ni tampoco muy flaquito. Es decir, pues, término medio. Es triste porque al final yo represento a todos los granadilleros y no me hacen el feo a mí. Yo ya... Yo no necesito más fotos, necesito estar en más vídeos. Yo lo que quiero es que se le dé el lugar digno al municipio de Granada y Abona. En este caso te viene el jefe del Estado. Pues es muy feo que a través de las instituciones quieran apartar al alcalde de Granada y Abona. Es decir, al pueblo de Granada y Abona que es el que está visitando. Lo mismo ocurrió en el aeropuerto Tenerife Sur cuando se vino a inaugurar la nueva terminal de los que ellos no habían tenido ningún tipo de gestión porque fue todo anterior incluso con el gobierno del Partido Popular en la Nación y el gobierno de Coalición Canaria en Canarias. Y, bueno, pues no me dan el turno de palabra. El protocolo me llama o nos comunica usted tiene que intervenir evidentemente como alcalde del municipio pero unas horas antes se nos comunica que no hay tiempo suficiente. Pero yo lo dije después si hubo tiempo para escuchar una gisa una malagueña una folia que a mí me gustan pero ¿y no hay quejas institucionales por parte del ayuntamiento? Hombre, yo no voy a ser como Bolaños como el ministro que me cuelo en los sitios. No, no. Yo al final creo que tengo que por muy molesto que puedas estar o lo que sea porque no es a mí es al pueblo al que estás bueno, pues infravalorando no vas a montar ningún espectáculo ni pollo porque yo creo que uno tiene que estar por encima de todo eso. Al final quien queda mal son ellos. Entonces estamos hablando que inversiones ahora mismo pocas visitas y poco conocimiento. Entonces y poca inversión para Granadilla-Bona porque yo recuerdo cuando había celos por parte de otros ayuntamientos cuando gobernaba en Coalición Canaria Éramos el municipio. Claro, porque aquí había un montón de millones de euros que se fueron a Granadilla. Con Carlos Alonso al frente y Coalición Canaria el municipio de Granadilla-Bona era el que mayor dotación económica tenía y eso no estamos hablando de la prehistoria eso fue en el anterior mandato 5 o 6 años 5 o 6 años Es decir, pues antes del 2019 es decir, 2018, 2017 pero no porque estuviéramos gobernando Coalición Canaria en el cabildo y Coalición Canaria en Granadilla no, porque es que había un proyecto común entre todos los municipios que eran los fondos el FEDECAN en el que se había marcado y aprobado por todos los municipios de la isla de Tenerife por los 31 en el cabildo las acciones que se tenían que desarrollar y este gobierno lo que ha hecho es cargarse ese MEDI ese marco estratégico de desarrollo insular se lo cargaron y ahora le pueden dar más a Vilaflor que al municipio de Granadilla-Bona que yo a mí me gusta que hagan en Vilaflor pero luego lo que no pueden invertir más en un municipio que no llega a los 2.000 habitantes que en el cuarto municipio de la isla de Tenerife con 65.000 habitantes siendo el tercero en extensión teniendo el aeropuerto teniendo el polígono industrial teniendo el Instituto Tecnológico de Energías Renovables es decir teniendo infraestructuras de carácter nacional e internacional y que consumen suelo y que también producen actividad en el municipio y que usted no invierta pero lo mismo digo del gobierno de Canarias es que ¿dónde están los nuevos colegios? los nuevos institutos no se ha hecho ninguno las nuevas viviendas ¿ha cedido suelo el ayuntamiento? sí este alcalde ya ha cedido suelo y lo ha firmado por ejemplo en el 2017 al Cabildo 3.000 metros cuadrados en Los Martínez para hacer una residencia Pedro Martín fui contigo a los terrenos con dinero con proyecto no ha sacado la licitación es decir teniendo el suelo por parte del ayuntamiento teniendo el proyecto que se lo dejaron ya redactado y teniendo además capacidad económica no ha sido capaz de sacar este proyecto adelante y es verdad que el proyecto tiene dificultades pero declarando lo de interés insular ya hubieran estado las obras terminadas y puesto a disposición de todos los vecinos pero lo mismo digo de los institutos y los colegios siendo el municipio que más crece de toda Canarias ¿dónde están los nuevos centros educativos de Granidad Abona? es que estamos hablando de 65.000 habitantes 65.000 habitantes empadronados ni uno es más hemos tenido nosotros que hacer actuaciones que le corresponden al gobierno Canarias como es el techado del CEI Montaña Pelada con dinero propio del ayuntamiento 400.000 euros invertidos en la mejora de la techumbre que nosotros son obras de mantenimiento pero no obras de por estar mal ejecutado desde la ejecución de ese colegio que estamos hablando pues de año 2010 2011 fue el último que se construyó en el municipio y que desde ese momento había problemas en la construcción y hemos sido nosotros ahora 12 años después quien lo solucione porque el gobierno de Canarias no ha actuado y le corresponde ya su competencia le hemos quitado 400.000 euros de inversión que además yo estoy orgulloso también de decirlo lo hemos quitado pero lo hacemos además con gusto porque no podíamos esperar a que el gobierno de Canarias y se nos siguieran bueno pues las canchas se mojaban entraba el agua incluso por los baños por alguna iluminación también de alguna lámpara del techo del colegio y esto es así y suma y sigue y suma y sigue tenemos un instituto de hace 50 años el más antiguo del sur que necesita vamos es que ya es necesario una actualización accesibilidad mejorar las aulas todo calefacción en las medianías como es el IE Granad y Abona y no se ha actuado pero es que necesitamos el nuevo centro de formación profesional en San Isidro el nuevo colegio en Charco del Pino está el suelo cedido por parte del ayuntamiento está el proyecto que yo he ido a la consejería hablando con la directora de infraestructura está el proyecto y tienen capacidad económica para poderlo ejecutar y no han sacado las obras a licitar ni las han incluido entonces ¿qué esperamos o qué hemos esperado del Cabildo y del gobierno de Canarias durante estos cuatro años? nada todo lo que se ha hecho en Granad y Abona ha venido por la implicación municipal y quien sale perjudicado es el pueblo al final te pueden tener manía a ti por el tema de la moción de censura o X o lo que sea por cuestiones políticas pero el perjudicado es el pueblo pero es que después de la moción de censura el pueblo habló es que la moción de censura fue en 2016 pero es que hubo elecciones en 2019 ¿y qué hicieron los vecinos y vecinas de Granad y Abona? a ti te están castigando con eso políticamente no les gustó no les gustó porque ellos pensaban que Granad y Abona era de ellos que era su patrimonio que no es del pueblo que son los que decían no, es de ellos y como es de ellos lo castigamos lo quitamos de la foto no lo dejamos hablar lo invitamos el mismo día a los actos para que no pueda ir como puede ser incluso el de la oficina de turismo del aeropuerto el mismo día tú vas a inaugurar una oficina de turismo y lo decides por la mañana entiendo que no ¿y se te olvida de avisar al alcalde del municipio? me imagino que con los socialistas no harán lo mismo se los avisarán con tiempo una obra que por cierto estaba sin finalizar que tenía los huecos cuando fuimos allí pero bueno ah que está sin terminar bueno cuando fuimos a inaugurar bueno con un montón de obras que inaugura el cabildo sin terminar allí había un hueco en la pared y lo taparon con una chapa pero además en esa no nos pusimos para la foto pero estas son las cosas y yo hablo claro y hablo como una persona más y esto es lo que lo que está sucediendo y evidentemente he estado todos los días los 365 días del año quejándome del cabildo quejándome de lo que no crees no lo han visto por mi parte no lo han visto lo que hemos hecho es ah usted no lo hace usted no lo ejecuta el ayuntamiento tiramos para adelante ah que el gobierno canaria no hace las obras por ejemplo también en el CEI Granadilla Abona en el casco que también ha tenido muchas complicaciones incluso con tapado de diferentes espacios de tanquillas de fosas sépticas y demás el ayuntamiento actuando las obras del ayuntamiento son de mantenimiento no de construcción de aulas nuevas no de construcción de nuevos centros educativos por ejemplo el centro de salud en los abrigos un ayuntamiento no hace centros de salud los abrigos tiene ya 7000 habitantes lo hemos bueno yo no sé cuántas veces lo he solicitado le hemos puesto a disposición si hace falta locales terrenos para construirlo o un local ya directamente o sea disposición del ayuntamiento hay al 100% y no se pone el nuevo espacio del centro de salud para los abrigos pero esto es algo normal pues sí todavía no han sido capaces de abrir ni siquiera el de Llano del Camello el instituto que fueron a inaugurar el otro día pues no tenía ni ludo es decir no tenía tampoco material entonces ¿de qué nos sorprendemos? y menos mal que el ayuntamiento de Granadía tiene perras porque si no ni siquiera estas obras podrías hacer ni de mantenimiento una de las cosas que me resulta curioso por parte del partido socialista de la oposición en Granadía Bona que antes dije el pueblo lo ha decidido el partido socialista en Granadía Bona lo que ha hecho es bajar bajar en porcentaje de votos bajar en votos bajar en representación ha pasado de los 12 concejales que tuvo con su mayoría absoluta y que nosotros llegamos a tener 4 concejales ahora tener 8 y 8 porque parece se les olvida que en Granadía Bona coalición Canarias sacó el mismo número de concejales que ellos a pesar de tener mayorías absolutas que ellos en las últimas elecciones bajaron de 9 a 8 concejales y nosotros subimos de 7 a 8 concejales y que este partido y este alcalde ha ganado la gran mayoría de núcleos del municipio de Granadía Bona por primera vez y entonces no estamos gobernando por una moción de censura estamos gobernando porque el pueblo nos dio su confianza y porque el arco parlamentario del ayuntamiento la gran mayoría de concejales votaron por mí para que fuera alcalde y esa es la realidad entonces castigar a Granadía Bona porque al partido socialista a nivel insular regional o nacional no le gusta que hay otros partidos en las instituciones es castigar a todos los ciudadanos a los que le votaron y a los que no incluso a los votantes socialistas porque también tendrán hijos que no habrán podido ir a un colegio nuevo también vivirán en los abrigos que no han podido ir a un consultorio allí y tantas y tantas cosas nombrabas ahora al partido socialista de todas formas ahora vamos a hablar de campaña hubo un pacto entre Coalición Canaria y el partido popular un partido popular que en Granadía quedó raro por nombrarlo yo de alguna forma y además con un candidato del partido popular que ha gobernado siempre contigo que ahora está en Coalición Canaria o sea es un nuevo fichaje de Coalición Canaria cómo fue ese trámite y qué fue lo que pasó aunque es verdad que tú me vas a decir que no estás para hablar de otros partidos que no sea el tuyo pero bueno yo hablo del mío si quieres nosotros somos 35 personas que vamos a concurrir a las elecciones es decir es un equipazo maravillosa la plancha es un equipazo yo creo que es el mejor grupo de personas de mujeres y hombres 18 mujeres 17 hombres que van a concurrir a las elecciones de Granadía un grupo humilde cercano transparente con capacidad de trabajo integrador diverso como es la sociedad de Granadía es la mejor plancha que hemos tenido nunca y la que se va a presentar a las elecciones de Granadía y lo digo de esa forma cualquiera que vio la presentación la presentación fue maravillosa la hemos emitido nosotros aquí en Canal 10 Televisión que ahora vamos a ver imágenes y fue magnífica yo tengo que decir que he ido a otros municipios por diferentes actos estuve en Vilaflor en los actos del hermano Pedro también en las presentaciones de otros compañeros y en otros actos institucionales y me ha parado la gente de otros municipios para felicitarme por la presentación que tuvimos y por la plancha que llevamos lo estamos viendo esa fue la elección eso fue en el Hotel Medano bueno ha habido diferentes acciones claro primero se elige al candidato eso fue pues antes de finalizar el año 2022 y bueno pues luego ya llega la confección de la plancha y la presentación la presentación alcalde fue muy americana a mi me encantó si? si si muy americano y la parte que más me gustó fue cuando sales tocando la guitarra pero bueno ahí me pusieron en el vídeo yo sé tocar la guitarra o más o menos le puedo dar es verdad que no la practico porque hace muchos años que no la cogía pero bueno pues me entrevistaban y si que coge la guitarra se coge la guitarra y si que cantar se canta y bailar igual pero ahí se nota ahí se nota ambiente y sabes lo que se nota en esos vídeos se nota ilusión si hay mucha ilusión si es lo que se nota ahí si y además es que se ven las caras no se ve se ve se ve y bueno tenemos que decir que estamos hablando de unas 700 personas las que acudieron a la presentación hubo gente que se tuvo que ir porque no consiguió asiento habilitamos una sala también exterior en los bajos también se pusieron porque eso solo la gente que estaba dentro del auditorio pero es que en los pasillos en las salas también había gente y hubo muchos que se tuvieron que ir porque no tuvieron espacio hay que plantearnos un lugar nuevo para los futuros actos de partido porque no había incluso este es un espacio este es uno de los pasillos se tuvo que habilitar poner otra pantalla por fuera buscar nuevas sillas aparte de la gente que estaba aquí también se pusieron más sillas los nuestros estuvieron de pie yo lo he hablado con otro digo las personas que iban en la plancha pues se quedaron al fondo de pie para no ocupar tan poco asiento y bueno al final yo creo que se consiguió una buena presentación pero más importante que la propia presentación es esa plancha y hay personas eso te iba a decir que hay alcaldes que me dicen que les cuesta mucho coger a gente para ir en las planchas ¿a ustedes les ha pasado lo mismo o la gente va de cabeza? no a mí no yo tengo que decir que podíamos haber hecho una de 70 si hubiéramos querido de 70 personas o sea la gente tenía ganas de ir en esa plancha y además es que se nota sí 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 se nota y es verdad mucho yo sé que a algunos les ha costado hacerla a coalición canaria en grenadilla abona podríamos haber hecho otra a muchos de granadilla te refieres ¿cuántos partidos concurren en granadilla? en grenadilla abona concurren siete siete partidos siete partidos pero que tampoco voy a hablar de ellos no voy a hablar del programa nuestro de lo que queremos hacer de la gente mira se conoce más una persona por cómo habla de los demás que por cómo habla los demás de él es correcto y mira supongo que será ese programa electoral un programa electoral realista y un poco de continuidad de lo que se ha venido haciendo sí en algunos apartados seguiremos además un apartado que tendrá más de 300 puntos a mí me gusta hacer bastante para que la gente lo vea es decir que pueda comparar después lo ha hecho no lo ha hecho lo ha podido hacer los típicos antes y después sí porque bueno eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo de pre-campaña es decir mostrar lo que quiere la ciudadanía ahora en campaña diremos lo que hemos ejecutado y lo que queremos hacer pero que no se nos olvide que desgraciadamente no ha sido un mandato fácil hemos tenido cero turístico hemos tenido el confinamiento la pandemia y lo que hemos tenido que hacer es dedicarle dos años es decir la mitad de mandato a gestionar lo que pensamos que jamás iba a ocurrir que es estar en nuestras casas que separe la economía los problemas sanitarios los fallecimientos desgraciadamente y la afección y el cambio de vida y ahora lo que estamos padeciendo con esa inflación con esas dificultades es decir un cambio de modelo económico y social por lo tanto ha sido un mandato difícil muy complicado y gestionarlo también lo es difícil y complicado y ahora vemos ya obras que están saliendo adelante pero los grandes proyectos evidentemente eso cuesta mucho más por lo tanto el mandato siguiente los próximos cuatro años va a ser el mandato de las grandes infraestructuras en Granada y Abona porque ya tenemos los proyectos redactados y porque se podrá sacar a licitar antes me hablabas ¿Granada y Abona tiene dinero? Sí, hemos pagado la deuda lo primero que hicimos cuando llegamos al ayuntamiento es encontrarnos que había 10 millones de euros de deuda del municipio de Granada y Abona ese que era tan pujante ese que estaba la Champions League de la economía y el que entraba millones y millones por las licencias pues tenía 10 millones de euros de deuda y aparte muchas sentencias sin pagar pues ya las hemos pagado todas Ahora hay superávit en el ayuntamiento El ayuntamiento lo que tiene es un presupuesto que lo hemos aprobado recientemente además el más importante de la historia pero de nada sirve tener el presupuesto mayor de la historia si después no eres capaz de acometer esas acciones pues nosotros lo que hemos hecho es primero dotar de personal que no teníamos personal suficiente en la administración para poder dar los servicios que le corresponde a un municipio como este que tanto crece luego poner el expediente en funcionamiento de la administración electrónica Granada y Abona sigue funcionando en papel nosotros ya tenemos el expediente electrónico ya no es necesario el papel en nuestra administración hemos dotado de material desde la doble pantalla los ordenadores portátiles la tablet al personal si tuviéramos mañana un nuevo confinamiento que nadie desea el ayuntamiento de Granada y Abona estaría preparado podría seguir funcionando al 100% nos integramos dentro del consorcio porque además había informes hablando de ilegalidad y continuaba prestando el servicio del cobro de tasas y el cobro de determinados impuestos a través de una empresa privada como lo estaba haciendo el ayuntamiento de Granada y Abona nos integramos dentro de ese consorcio que ha sido yo creo que también un gran avance porque hemos tenido personas del consorcio de tributos de la isla Tenerife tanto en el SAC del Médano como en el SAC de San Isidro como en el SAC de Granada y Abona y ahora también con la nueva oficina Granada y Abona y Abona pues también se ha mejorado en ese sentido y hemos mejorado la economía pagado la sentencia pagado la deuda teniéndola cero a día de hoy sin pedir ningún tipo de préstamo en el municipio de Granada y Abona ayudando a los sectores que peor lo han pasado y lo hacemos sin subir impuestos entonces eso tiene una regla muy sencilla para poder hacer es trabajo y también siendo eficaz y ahora ¿qué hacemos con ese dinero del remanente del que todo habla y que todos los municipios los tienen porque es muy difícil la ley de contratación poderla llevar a cabo y por eso muchos ayuntamientos hacen un par de obras o no pueden sacar las licitaciones de contratos pues nosotros ahora tenemos la capacidad suficiente para poder adjudicar esos contratos esas grandes infraestructuras como puede ser el nuevo centro de mayores en San Isidro que ya tenemos el proyecto y hogar funcional y centro de vía como puede ser el de el nuevo mercado del agricultor en San Isidro que también tenemos el proyecto es decir que será el mejor de Canarias como es la comisaría policía de Granadilla Bonacasco como es también el cine novedades de Charco del Pino la rehabilitación para convertirlo en un teatro auditorio y cine para 400 personas y tantos y tantos centros culturales centros cívicos nuevas plazas nosotros en el programa llevamos el de una granadilla más verde que habla de proyectos ya redactados de nuevos parques urbanos de nuevas plazas de una granadilla más verde con lugares de sombra que uno puede ir paseando escuchar el agua de la fuente que puedas tener una zona incluso canina un parque infantil inclusivo para todas las personas o sea no se habla de fantasías en ese programa electoral no se habla de realidad porque hay muchos por ahí que van prometiendo bueno sí y algunos llevan prometiendo 40 años obras faraónicas pero es que en Granadilla Bonas tenemos el proyecto tenemos la capacidad económica y tenemos el personal suficiente ahora para hacerlo y eso habla de realidades nuestro programa es real y por eso es ilusionante porque se puede cumplir y porque lo hemos visto que se es capaz de cumplir pusimos en funcionamiento un plan de asfaltado que no existía en Granadilla Bonas las calles se asfaltaban pero hablas de lo anterior como si no hubiera ni siquiera gobernado nadie en Granadilla todo lo anterior fue un desastre no algo bien harían claro que se hicieron cosas bien claro es que sería también injusto yo entiendo que cuando las personas se presentan es para cambiar las cosas y hacerlo mejor entiendo que ese debería ser su objetivo es verdad que después pues hay objetivos ocultos y otros que derivan su camino no era tan recto como esperábamos pero yo en eso ni voy a entrar tampoco que se hicieron cosas bien por supuesto vamos Granadilla Bonas pasó de ser un municipio rural a convertirse también es verdad que muchas veces se piensa que fue por acción del ayuntamiento pero que el aeropuerto este en Granadilla Bonas fue incluso anterior a la democracia tengo esa curiosidad ¿por qué estaba el aeropuerto en Granadilla? bueno igual que lo que va a estar el circuito de alta velocidad nos pensamos que eso se decidió en el ayuntamiento de Granadilla Bonas la propuesta de los terrenos no si estamos hablando del 78 digo anterior a la democracia cuando es la planificación no la ejecución que ya teníamos democracia en esa época pero desde el polígono industrial desde el puerto incluso el circuito de alta velocidad o lo que es el aeropuerto es decir las grandes infraestructuras de Granadilla Bonas no dependen del ayuntamiento no dependen del ayuntamiento es por nuestra posición estratégica es nuestra posición que el puerto esté aquí es por la situación que tiene la zona del polígono industrial o el aeropuerto lo mismo esa gran llanura que teníamos y que en otras como el aeropuerto Tenerife Norte pues había problemas incluso de visibilidad en algunos momentos bueno pues la posición estratégica de Granadilla Bonas el desarrollo y la propuesta insular en su momento de los gestores del Cabildo y del propio gobierno de Canarias han hecho que Granadilla Bonas tenga estas infraestructuras que el ayuntamiento lo que debería haber intentado es haber conseguido un municipio de crecimiento igualitario en el que no creciera a lo mejor más algunos núcleos que otros el permitir incluso a las medianías un desarrollo también para la propia autoconstrucción en los entornos urbanos pero desgraciadamente lo que nos hemos encontrado es un municipio a varias velocidades y eso cuesta poderlo cambiar por eso nosotros cuando hacemos promoción turística lo hacemos de todo el municipio desde la costa hasta las medianías por eso queremos el desarrollo económico de todos nuestros sectores de la industria del sector servicios de la agricultura que también es importante y evidentemente hubo cosas que se han hecho bien pero es que también ha gobernado en su momento Girga, Ati, Coalición Canaria en Granadilla Bonas el Partido Socialista Partido Socialista y Partido Popular Coalición Canaria con Si Se Puede y Partido Popular ahora Coalición Canaria con el Partido Popular bueno, evidentemente todos han intentado hacer las cosas bien algunas han dado sus frutos de una forma mucho mejor pues por supuesto bueno, terminamos hablando de la campaña ¿cómo va la campaña? bueno, pre-campaña todavía sí, sí, bueno la pre-campaña ¿cómo va? yo estoy trabajando con labores de continuidad en el sentido de que no me planteo una campaña diferente a mi día a día y no va a ser así porque yo tengo porque esas tareas ya las habías hecho antes claro es decir, que ahora salgan las imágenes de las calles no, no, llegan porque llegan las elecciones llegan porque teníamos los proyectos porque hemos tenido la capacidad necesaria hombre, yo doy fe alcalde que mira que nos has dado la lata en cuatro años hemos grabado pero desplazado todos los municipios o sea, todos los sitios del municipio ahí lo estamos viendo en imagen desde arriba al centro, abajo esta es una nueva peatonal que se construyó en los abrigos pero los abrigos por ejemplo se han hecho sí, porque estas imágenes son ya de tiempo digo, para que los espectadores lo sepan estamos hablando finales del año pasado por eso te digo 2022 y inicios de este año pero los abrigos por ejemplo pusimos en funcionamiento desde este plan de asfaltado y mejora viaria bueno pongo el ejemplo de los abrigos para que nos demos cuenta de lo que ha cambiado cuando llegamos a los abrigos la carretera principal que es del Cabildo estaba sin finalizar teníamos las tapas de las alcantarillas aquí yo lo veía con mis propios ojos que chocaban dejaban cuando no dejaban la defensa dejaban parte del motor no tenía iluminación y un peligro un núcleo de 7000 habitantes no tenía iluminación en la zona central de esa carretera insular pues hablamos con el Cabildo nos reunimos modificamos el proyecto estaba casi un año paralizada la carretera un año estuvieron bueno iluminación no tenían pero habían continuado sin iluminación y con la peligrosidad esa bien se finaliza la travesía de los abrigos nos ponemos a trabajar tan deseado que era ese proyecto que tantos años se había prometido para hacer ese peatonal entre la zona de San Miguel y Granada y Abona pues se consigue con el Cabildo se firma sale licitación ponemos nosotros la parte municipal y tenemos ese paseo aparte del paseo que eso le ha dado una vida tremenda a los abrigos la conexión comenzamos con el asfaltado de calles con la creación de zonas de aparcamientos hemos creado dos nuevas zonas de aparcamientos tanto en el entorno del colegio como bueno pues en la calle de la ballena también creamos una nueva plaza como es la del caracol pusimos en funcionamiento una oficina de atención al ciudadano se han repuesto dos nuevos parques infantiles también con zona de sombra dos zonas de calistenia también nuevas se mejoraron las instalaciones del campo de fútbol ya tenemos adjudicados 400.000 euros para los nuevos vestuarios se puso la iluminación en el campo de fútbol que no tenía iluminación el campo de fútbol de los abrigos pusimos el aire acondicionado en la sala velatoria que tampoco tenía se mejoraron las propias instalaciones nuevo material informático a el tagolor joven dinamización en el propio de los abrigos también la mejora de la lonja pesquera y así uno tras de otro la nueva parada de guaguas perdón la nueva parada de taxis que también la hemos creado que antes estaba la propia carretera ahora la hemos ampliado bueno pues se han hecho muchas el nuevo parking también en la zona de playa grande en la nueva licitación del servicio de vigilancia de playa hemos incluido por primera vez la playa playa grande y que además el año que viene queremos optar a tener bandera azul en esa playa para ser el único municipio que tenga cuatro banderas en esta isla y eso con las obras de saneamiento y de impulsión de bueno saneamiento de abastecimiento de agua y de impulsión y así tantas y tantas obras solo en este núcleo que podría ir hablando de todo satisfecho con el trabajo alcalde de estos cuatro años y tiene que haber una continuidad a nosotros nos marcó el tema de la pandemia ha sido muy difícil si no hubiera sido otra realidad pero evidentemente también los vecinos nos eligen para estar en los momentos buenos y los momentos malos y hemos vivido un momento muy malo posiblemente el peor de los últimos 40 años sin estar en guerra evidentemente y ha sido muy difícil pero ahora con todo esto que tenemos el horizonte para Granada y Abuela es muy prometedor somos uno de los municipios que más puestos de trabajo crea es decir hemos pasado de ser uno de los municipios que más puestos de trabajo destruía con casi 7.000 desempleados a tener menos de 4.000 a pesar de tener ¿Es un porcentaje? ¿Cuánto es más o menos? Estamos hablando de un 15% de desempleo a día de hoy y llegamos a tener el 31 ¡Guau! ¡Guau! El 31 llegó a haber en anteriores etapas y ahora el 15 entonces lo hemos reducido a menos de la mitad bueno a más de la mitad perdón y seguiremos y seguiremos Cosas que tenemos que mejorar por ejemplo urbanismo nosotros necesitamos que salgan todavía mucho más rápido las licencias tenemos ya cómo hacerlo sí con una gerencia de urbanismo hemos dotado de más personal ahora lo tenemos completo y ahora tendremos que darle agilidad y todos esos proyectos que salgan adelante pero eso ha sido obstáculo para que Granada y Abuela sea uno de los municipios que más crece económicamente que más crece en actividad empresarial sobre todo porque abre negocios prácticamente todas las semanas en nuestro municipio y que más puestos de trabajo crean alcalde su mensaje para la gente de Granadilla bueno para la gente de Granadilla Abuela que siga confiando en nosotros lo hemos demostrado mire podemos ser mejores o peores pero yo creo que lo más importante es ser honesto cuando uno dirige una administración tiene que saber que es el dinero de todos por lo tanto no se puede perder ningún euro y sobre todo que no se sepa dónde está y hemos sido transparentes tal es el caso que hemos pasado de tener un cero en transparencia en Granadilla Abuela en el año anterior a nuestra llegada a tener ahora mismo un 9,8 en transparencia hemos tenido 10 millones de euros de deuda a no tener deuda en Granadilla Abuela hemos aumentado las becas hemos aumentado las partidas de ayudas sociales queremos ampliar incluso el número de plazas en la escuela infantil hemos abierto por primera vez este mes de agosto que no se abría tampoco la escuela infantil para ayudar a aquellas familias para la conciliación familiar es decir que nuestro proyecto es un proyecto social en el que queremos más viviendas también para la población un proyecto que apueste por la cultura los otros no quieren fiesta no quieren actividad quieren un municipio triste y nosotros queremos un municipio alegre un municipio que prospere un municipio que avance y eso lo tenemos que hacer entre todos por lo tanto lo que ofrecemos es continuidad de trabajo ahora ya sin pandemia sin crisis sanitaria sin confinamiento y dedicados al 100% al avance del municipio y sobre todo a la ayuda de las personas para que podamos salir adelante y ser el referente en Tenerife y en Canarias y eso es lo que pedimos la confianza para poder continuar alcalde gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes un saludo y y y y Gracias por ver el video.